¡Iniciamos! Tu santidad Somos transformados A tu imagen Al mirar Tu malestar De gloria en gloria Cámbianos Señor Ven y llena Esa casa Con tu gloria Ven y llena Esa casa Con tu gloria La gloria Vosera Será mayor Que la primera Aumente en mí Tu gloria Jesús Ven y llena Esa casa Con tu gloria Ven y llena Esa casa Con tu gloria La gloria La gloria Vosera Será mayor Que la primera Aumente en mí Muchos mádicos Y nada Mío Aprovechalo Ángel Iba peor Cuando Oíbe hablar De Jesús Vino por detrás Entre la multitud Y tocó Su manto Porque decía Si cancela Si tocares Cancelamente Su manto Seré salva Y enseguida La fuente De sangre Se secó Y sintió En el cuerpo Que estaba sana De Jesús Luego Jesús Conociendo En sí mismo El poder Que había salido De él Volviéndose A la multitud Dijo ¿Quién ha tocado Mis vestidos? Sus discípulos Le dijeron Ves que la multitud Te aprieta Y dices ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba Alrededor Para ver quién había Hecho esto Entonces la mujer Temiendo Y temblando Sabiendo Lo que en ella Había sido hecho Vino y se postró Delante de él Y le dijo Toda la verdad Y él le dijo Diga Tu fe Te ha hecho Salva Deja en paz Meditar en ese tema Gloria a Dios Hermano Usted sabe Que por un tiempo Vivimos sin Dios Y vivimos hermano Que diferente Ahora estamos acá Exaltando El poderoso Nombre de Dios Ahora estamos acá Dándole la gloria Al que vive A su nombre Antes así vivíamos Por un tiempo Tras dice la Biblia Tras las corrientes De este mundo Tras los dioses Por los cuales Por naturaleza No son dioses Dice la Biblia Vivimos por un momento De esa manera Y vivimos sirviéndole Al diablo Vivimos hermanos Cultivos Presos Hermanos Vivimos engañados Vivíamos vendados Pero un día Como dice el apóstol Pablo A carta a los corintios Y aquella venda Fue quitada En nuestros ojos Para ver la verdad Y esa verdad Es Cristo Y él puede hacer libre A los amigos Esta noche Porque este evangelio Es el poder De Dios Escribe la palabra Hermano Y usted puede decir ¿Por qué empezó El hermano De esta manera? Porque yo quiero Que usted entienda algo Es que cuando Dios Llega a nuestra vida Salgo pasa Buscamos quizás Muchas maneras De cambiar De ser transformados De vivir diferentes Pero no podíamos Hermano El que era bordo Dejaba de chupar Una semana Un mes Un año Pero el otro año Hermano Agarraba una zumba Más con gordo El que era mujeriego Hermano Una semana Él era fiel A la esposa Pero después Era infiel El que era bailarina No iba un fin de semana Al baile Pero el otro Ya estaba Meneando el cuchumbo Hermano Pero el día Él se nos presentó Jesús A nuestra vida Y le recibimos Fuimos transformados Fuimos cambiados Porque ya no somos Los mismos Ya no somos Iguales Que antes Y es que ese Es el poder De Dios 1.18 De primera Corintios Dice Es que la palabra De la cruz Es locura Para los que se pierden Pero los que creen Dice Esto es poder Y ese poder Hemos sido testigos Nosotros El poder de Dios Hermano Es verdad El poder de Dios Es real El poder de Dios Hace cosas grandes El poder de Dios Sana los enfermos Y eso es porque Yo he sido testigo De eso Hermano Que el poder de Dios No me lo han contado Sino que lo he vivido Hermano Y ese poder Queremos hablar Esta noche Allá estaba Aquella mujer 12 años Había padecido Flujo 12 años Había sufrido Por una enfermedad Pero el día Que Jesús Pasé por aquella aldea El día Que Jesús Iba del camino A hacer un milagro Aquella mujer Dijo Vas allá Y a muchos Sufrí A muchos Anduve mendigando Me he quedado En la calle He gastado el dinero Ninguna medicina Me pudo sanar Pero el día Que aquella mujer Tocó el verde El mando de Jesús Las cosas cambiaron Las cosas fueron Mi verende Porque en aquel mismo momento Fue sanada Aquella mujer Hoy es el día Que usted puede ser sano Hoy es el día Que usted Puede ser libre A su nombre Hoy es el día Aquella mujer 12 años Yo no sé Cuánto tiempo Lleva usted Con mi enfermedad Y vive orando Y vive padeciendo Y muchas veces Va a los médicos Y la noticia Es que más dura Está la enfermedad En vez de ir sanando El día Le han dado Para que se muera Porque los médicos Hacen lo que hacen Darte unos días Y usted tiene tantos meses Y le queda poco Si no Se va a morir Usted dentro de tanto El Jesús Que yo predico Tiene poder Yo anuncio Hermano Hace Cosa grande A mi casa Y tal Había detectado Principio de cáncer Hermano Yo le dije Vamos a hacer algo Vamos a buscar a Dios En la yuna y oración El día que fue A los médicos Le dijeron A los médicos Venme Usted Porque la mala Si usted está sana Ese Jesús Yo te predico El que hace Cosa grande El que hace Prohibio Hace Hermano Maravillas Imaginaste Los doctores Habían dicho eso Pero como hermanos Nosotros tenemos Un Dios de poder Tenemos Un Dios vivo Yo le dije A ella Vamos a Vamos a ayunar Y vamos a orar Le dije Hermano Pero Oiga Esta mujer Tenía algo Esta mujer Esta mujer Hermano Sabía Que no era Cualquiera El que iba Pasando Por aquel lugar Esta mujer Había escuchado La fama De Jesús Estamos Había oído Los testimonios De este hombre Que cuando Él llegaba A la salida Hermano Hermanos Los enfermos De sanos Los demoniados Eran libres Los cojos Hermanos Caminaban Los ciegos Los sordos Los sordos Se escuchaban Los muertos Eran resucitados Esta mujer Sabía En aquel momento Que el Hijo Pasado Hermano El hijo El hijo De dios Que había Descendido Hermano Del cielo A la Tierra De la vida 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 Su dinero Dice que había Sufrido Mucho daño De los médicos Hermano ¿Qué quiere decir? Esta mujer Había sido Operada Esta mujer Había Hermano Había Experimentado Todas las medicinas Por haber Y las que ya existían Pero no había Pasado nada Y es que eso Es lo que pasa Hermanos Muchas veces El hombre Busca ayuda Donde no deje El hombre Busca instituciones El hombre Busca medicina El hombre Busca los brujos El hombre Hermano Busca la manera De cómo cambiar O de cómo Hermanos Recibir un milagro O de cómo Hermanos Llevar una vida Diferente Pero hoy es la noche Que usted puede irse Diferente Para su casa Hoy es la noche Que usted puede irse Bendecido En victoria Libre A su nombre Gloria a Dios Hermanos Y muchos de nosotros Hemos sido testigos De eso Que cuando Dios Llegó a nuestra vida Algo pasó Algo Hermanos Sucedió Algo Hermanos En nosotros Hermanos Hubo un cambio Y ese cambio Es notable Hay veces El himno Sin pecados Dice la Biblia Hermano Y es que Esa es la misericordia De Dios El diablo Lo que quiere Es matarnos Hundirnos Hay una historia En el himno Hermano Primera de Samuel Capítulo 30 Donde dice la Biblia Que hermanos David Venía Hermanos De una guerra Donde los miliseos Iban a pelear Con Israel Y al llegar David Donde estaba Su perro Se da cuenta Que la saldea De aquel lugar Había sido quemada Y la gente Había sido secuestrada Y hermanos Y empieza David a llorar Y a pedirle a Dios Que se iba A pelear A la guerra Y Dios le dice Que vaya Pero cuando va De camino Encuentran A un egipcio Hermanos Ya muriendo Ya acabado Y les dice David a sus hombres Vayan Delen de comer A este hombre Y delen de beber Aquellos hombres Le dan de comer Es que hermanos Eso es lo que Quiere el diablo Con nosotros Hermanos Y a muchos Cuando hermanos Estábamos De esa manera A punto de morir Mirarlos en una coneta Vino Dios Vino Dios Vida Vino Dios Y nos restauró Vino Dios Y nos cambió Vino Dios Y nos amó Ese es el amor De Dios Para con nosotros A su nombre Podemos comparar A David Hermanos Con Dios Y hablamos De aquel egipcio Con el diablo Así es el diablo Cuando vea Alguien Moriéndose Por el vicio Vaya y déjelo Ya se va a morir Ya se le va a explotar El hígado El hígado